Hoy me siento frente a ti Y al ver tu rostro mi viejo En tus ojos veo el reflejo De un hombre que no es feliz Si en tu me quieres decir Al fijarme tu mirada Que tu vida vale nada Si no estoy cerca de ti En la soledad siempre lloro En la soledad me desvuelo En la soledad pido al cielo Tener libre es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora La tristeza y ansiedad En la soledad siempre lloro En la soledad me desvuelo En la soledad pido al cielo Tener mi vejez feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora La tristeza y ansiedad Igual que a mi lado estés Me da vigor y alegría Para cantar noche y día Como fuerza y altivez Si es que afligido me ves Es porque me siento viejo Anclado entre los recuerdos De un ayer que ya se fue En la soledad siempre lloro En la soledad me desvuelo En la soledad pido al cielo Tener libre es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora La tristeza y ansiedad En la soledad siempre lloro En la soledad me desvuelo En la soledad pido al cielo Tener mi vejez feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora La tristeza y ansiedad Padre es tu preocupación Al verte en la cenectud Me duele porque eres tú Mi guía y motivación Hijo es una bendición El cantar hoy a tu lado Si ves mis ojos mojados Este vivo es la emoción En la soledad siempre lloro En la soledad me desvuelo En la soledad pido al cielo Tener libre es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora La tristeza y ansiedad En la soledad siempre lloro En la soledad me desvuelo En la soledad pido al cielo Tener mi vejez feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora La tristeza y ansiedad La tristeza y ansiedad